Ingenio, creatividad, alegría, belleza, todos estos condimentos estuvieron presentes en el desfile cívico, militar y tradicionalista de Tranqueras en este 12 de octubre. Pero para qué se lo cuento, si se lo podemos mostrar en la pantalla de Canal 10 Rivera todas las imágenes de este desfile de la mano de Rubén Alves. Aquí está. Educación inicial, educadores de experiencia deportiva y otros educadores conformando nuestro CAIF Tranquilita que ustedes están saludando con el más fuerte aplauso. Fuertes a las autoridades en este momento, los más chiquitos. Fuertes aplausos para el CAIF Tranquilita que nos acompaña y que se presente también en estos actos centrales del departamento a todos los chiquititos. Bienvenidos y haciendo parte de esta fiesta. ¡Gracias! 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 Fuerte el aplauso a banda Soar. esta banda juvenil perdoneciente a la iglesia evangélica misionera de Dios así hace su evolución banda soal proyectos de actividades conjuntas y compartidas manteniendo cada institución su característica propia al día de hoy su colectivo está formado por 8 docentes de nivel inicial 3 funcionarias no docentes y una maestra directora muy fuerte el aplauso para esta institución educativa que nos trae a los más chiquitos frente al palco de autoridades fuerte el aplauso el carril 138 integrante de este complejo educativo e inclusivo y ahora es el turno de recibir a la escuela número 3 maestra Elena Navarro Ventancur que fue fundada un 20 de junio 1911 lleva el nombre de maestra Elena Navarro Ventancur su primera maestra de lectura 21 atiende a niños con diferentes dificultades desde esa fecha de 1974 al día de hoy ha evolucionado su funcionamiento y gestión acorde a las políticas educativas vigentes en la actualidad funciona como centro de recursos brindando apoyo técnico pedagógico a otras instituciones de la ciudad está a cargo de 4 docentes una que se desempeña como maestra directora dos maestros de clase que atienden 27.000 bueno y a continuación tenemos también esta hermosa representación de nuestros orígenes con estos dos pequeños fuertes aplausos por supuesto para los chicos del jardín 138 que nos traen los representantes de cada uno de los países acá vieron Puerto Rico con su vestimenta típica Honduras, Brasil, Guatemala, Colombia, Bolivia que están haciendo su presencia en esta mañana aquí fuerte el aplauso por supuesto gente de sol Puerto Rico me lo regaló a la esteril Dominicana ya repitó Dominicana ya repitó con México, Colombia, Colombia, Venezuela y la cariño somos tuya la cosa está bien dura la cosa está divina deunco, Honduras, Chile con Argentina Manamá, trae la Zandunga Ecuador, Pilo y Lugina Y Uruguay con Paraguay, y el bueno con Costa Rica Bolivia, Viberea llegando, Marcillas tan camino El mundo se está sublando, a la fiesta de los latinos ¡Oh! 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 Pero- ¡Oh! 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 Gracias por ver el video.